Señorías, desde principios de 2017 hemos sido testigos de los sucesivos ataques del lobo, cuyo balance se ha saldado con más de 300 ovejas muertas hasta la fecha. Tras los primeros ataques del lobo demostrados, los afectados se dirigieron al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para que tomase las medidas necesarias y proteger a los ganados. Ni ganaderos, ni sindicatos mayoritarios, ni la sociedad que vive en estos municipios creen que la convivencia entre la ganadería y el lobo sea posible. Pero el consejero decidió imponer a los ganaderos la convivencia con el lobo, ofreciéndoles ayudas para convivir con él, ayudas que de inmediato rechazaron, primer gran error del consejero. De forma deliberada y premeditada, su consejería esconde durante cuatro meses a la población de la Riva Gorza la presencia de un segundo lobo. ¿Pero por qué pretende ocultar esta información? Le decimos al consejero que basta ya de atacar a las ganaderías de una forma indiscriminada o de permitir que se siga atacando. Nosotros nos ponemos del lado de los ganaderos. Pedimos que la especie Canis lupus sea declarada en Aragón especie exótica invasora y que el Gobierno de Aragón tenga la obligación de centrar sus esfuerzos en sacarlo de Aragón. Espero que no tengan que ir a sus vecinos a decirles por qué una decisión política les está matando sus animales. Lo que pedimos es posible porque la introducción del lobo modifica los hábitats existentes. Si hubiese voluntad de buscarle solución, se hubiese sumado a la causa. La izquierda ve incompatible declarar la carpa, la trucha o el siluro como especies exóticas invasoras y una especie que está matando a más de 300 ovejas es un animal con el que hay que convivir. Hasta la fecha el lobo se han saltado todas las medidas que se han interpuesto entre él y los ganados. Vamos a traer más iniciativas tanto en cuanto el Gobierno de Aragón y su partido, que representa a pueblos como Benavarria y Ainsa Bujaraloz, siga atacando frontalmente a la ganadería. Deberían de hacérselo mirar. Gracias, señora presidenta.